Solo tiene 22 años, pero Alba Spugnini es ya toda una realidad del balonmano. La jugadora de Rocasa Gran Canaria no para de crecer y además de ganar la última HF, European Cup y los Juegos del Mediterráneo. Entró de lleno en los planes de la selección española absoluta. Tanto es así que esta misma semana ha sido convocada para el próximo europeo que comienza el 4 de noviembre. ¡Pasa Ina Spugnini! Spugnini, italiano. El gol no entiende de idiomas y a Alba Spugnini se le da muy bien marcar. Y la última temporada la pivote tinerfeña dio otro salto de calidad. Me salió una muy buena temporada, es verdad que empecé muy bien. Al final con el paso de los meses los picos van subiendo y bajando, pero la verdad que yo creo que en general muy bien, muy contenta y salieron los resultados que me ayudaron al final a llevar sus títulos. María Gómez. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vamos! Títulos como la EHF y European Cup en una emocionante final ante el Costa del Sol en Málaga. Hubo más de 7.000 personas en el pabellón, una asistencia récord. Yo sinceramente lo viví que lo volvería a repetir, es verdad que muchos nervios, porque al final esos cinco goles los fuimos perdiendo, pero el pabellón lleno de gente. Yo nunca había vivido una experiencia tan bonita, tan emocionante y la verdad que increíble ganar el título allí en Málaga. Pero no fue el único trofeo que consiguió. Hola, queremos mandar un saludo a Televisión Canaria, Zaina, Albo y María desde aquí, desde Argelia, después de haber disputado un juego del Mediterráneo y habernos llevado el oro, así que nada, un besito muy grande. No, la verdad que no me la esperaba, encima ir con dos de mis compañeras, amigas aquí dentro del equipo, la verdad que fue una experiencia muy, muy grata, encima tuve mis minutos y muy contenta, la verdad, hicimos muy buen equipo y la verdad que muy bien. Y el siguiente escalón era la selección española absoluta, que ya la tiene en su radar y en sus convocatorias. La verdad que espero dar lo mejor y, bueno, estar ahí pisando fuerte. Pisando fuerte están además en el inicio de la actual Liga Guerreras y Verdrola, con fichajes referenciales como Marta Mangué y Almudena Rodríguez. Son jugadores que tienen una gran trayectoria, tanto Marta como Almudena, como Sabina, incluso en defensa, que nos está aportando mucho, nos está ayudando mucho a jugadoras tan jóvenes como yo, como María, como Muzaldúa. Y, bueno, la verdad que la experiencia, sus ganas, incluso ya con todo lo que han vivido, las ganas que tienen de la ambición de ganar. Ganar es una seña de identidad del Rocasa Gran Canaria y esta temporada el proyecto es aún más ambicioso. Sí, la verdad que ya este es mi cuarto año, muy contenta con el equipo, año tras año mejorando, tanto individual como con el colectivo y, bueno, muy contenta en el equipo, la verdad. Spugnini solo tiene 22 años y en un futuro no descarta salir de Canarias e incluso de España para vivir nuevas experiencias. Lo de vivir experiencias nuevas, sí, es verdad que todo deportista lo quiere y yo, pues mira, la experiencia de vivir fuera, de nuevas culturas, pues sí, al final estaría bien, pero al final, como te digo, la temporada pone a cada uno su lugar y ya se decidirá. De momento, su objetivo es seguir celebrando goles y triunfos con el Rocasa Gran Canaria.